¿Qué te atrajo de mira a quien salta para aceptar la propuesta? Pues, otro reality, ¿no? Para empezar, pero sí que era un reality un poquito diferente de lo normal, bueno, por lo menos de los que yo he participado, es un reto deportivo también, pues digo, mira, estoy sin hacer deporte, me pongo en forma, gano dinerito, todo en uno. ¿Cómo han transcurrido las semanas de entrenamiento? Bueno, dolores por todos los sitios, golpes, pero bien, poco a poco vamos cogiendo la forma y tal, y bien. ¿Qué es lo más complicado de los saltos en trampolín? Lo más complicado es que el agua es durísima, o sea, el llegar al agua y no entrar duro es matarte. Está muy duro el agua, duele mucho cuando caes, parece una tontería, pero hasta del trampolín de un metro se pasa mal, si no caes bien, o sea, los golpes son terribles. ¿Cómo ves a tus contrincantes? Hombre, pues de 18 que somos, así competencia veo a dos, no más. ¿Eres una persona muy competitiva? Pues, a ver, competitiva, sí que me gusta estar a la altura, tampoco soy de los que se matan por ganar ni nada, sí que voy a dar todo lo que pueda dar de mí y no puedo dar más. Hay gente más joven, más en forma, yo vengo del sofá a la piscina, o sea que tampoco... ¿Tras gran hermano y supervivientes, van a descubrir los espectadores a un nuevo Arturo? Hombre, no os voy a decir que vais a ver un nuevo Arturo, porque Arturo es el mismo, pero sí que vais a ver otra parte de él, sí. ¿Te ves con posibilidades de ganar? Sí, me veo con posibilidades de ganar, sí. Está, ya te digo, tengo dos contrincantes fuertes, eh. Ya te digo, la pelea, yo veo que la pelea va a ser entre tres. ¿Cómo has visto al jurado? Joder, buena pregunta me haces. Que el jurado, el jurado tiene una vara de medir un poco extraña. Entonces, valoran demasiadas cosas, yo pienso, más que el salto en sí. Sí, valoran el proceso de entrenamiento, valoran a la persona, si es que verdaderamente se está superando, pero claro, cuando comparas a veces un salto tuyo con un salto de otra persona, dices, joder, si le han dado una puntuación superior o parecida a la mía y ese salto es básico. Ya te lo he dicho todo. Gracias.